¿Estáis listos? ¿Qué es esto? Jordan y Megan. Juntos somos Yegan. Yegan. A él podrían darle. Somos el rey y la reina. ¿Viene con la escopeta cargada? Me convierto en una psicópata. Conmigo no se mete nadie. ¿Qué hace? Creo que ha sido culpa mía. Un nuevo episodio de La Venganza de los Ex. El jueves a las 10.